¿Cuántas especies crees que se extinguen cada día? ¿Una? ¿Dos? ¿Tal vez tres a la vez? Lamento decírtelo, pero según los científicos, hasta 200 especies se extinguen cada 24 horas. Eso significa que cada año hay hasta 73 mil peces, insectos, mamíferos y plantas que quizás nunca volvamos a ver. Entonces, actualmente estamos viviendo una de las mayores extinciones masivas desde que los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años. Pero mientras algunas de estas criaturas son únicas y hermosas, otras son francamente raras. Dicho esto, echemos un vistazo a algunos animales realmente asombrosos al borde de la extinción. El hermoso gato de patas negras ¿Cuál es el depredador más mortífero que te viene a la mente? ¿Una manada de lobos? ¿Quizás un león enorme? Bueno, ¿por qué no pruebas el tamaño de esta pequeña criatura? A pesar de su apariencia, este no es el gato atigrado local de tu vecindario en una gran aventura. Es el gato de patas negras de África, una de las máquinas de matar más efectivas del mundo. A pesar de que completamente desarrollado, mide solo unos 51 centímetros de largo y pesa poco más de 1.8 kilos, el gato de patas negras tiene una impresionante tasa de éxito de caza del 60%. Eso lo coloca muy por delante de los lobos con un 14% e incluso de los leones con un 25%. Pero a pesar de que pueden hacerse una comida rápida de muchos pequeños mamíferos y aves, el gato de patas negras es una criatura vulnerable en sí misma. Esto se debe a que los animales de granja sobrepastorean el hábitat natural del gato, lo que reduce la cantidad de presas que tiene para cazar. No solo eso, sino que los venenos utilizados para matar langostas y depredadores más grandes como chacales y caracales han causado graves daños a la población del gato de patas negras. Tanto es así que se cree que quedan menos de 10.000 de estos felinos peludos maduros en el mundo. Bueno, al menos dos pequeños como este tienen nueve vidas, ¿no? ¿Cierto? Increíble perro lobo irlandés Ahora, si prefieres los perros a los gatos, entonces este próximo animal será tu gran mejor amigo. Este es el perro lobo irlandés y ha sido residente de Irlanda desde los días de la Antigua Roma. En promedio, el lobo irlandés es la raza de perro más grande en el mundo. Puede pesar hasta 82 kilos y medir hasta 2.13 metros de punta a punta. Estos absolutos gigantes fueron criados por varias razones, desde la caza hasta la guerra. En antiguas batallas, el perro lobo irlandés se usaba para cazar a los soldados enemigos de sus caballos. Y en tiempos de paz se usaba para sacrificar lobos, de ahí su nombre. También se usaban para cazar animales grandes como jabalíes e incluso alces. Pero a medida que disminuyó el número de lobos y alces en Irlanda, también disminuyó la demanda de un perro tan enorme. A principios del siglo XIX, la raza estaba en proceso de extinción antes de que un hombre llamado Augustus Graham hiciera de su vida la misión de salvarlos. Graham crió a los perros durante 20 años, centrándose en preservar el tamaño y la apariencia únicos de la raza, y logró recuperarlos del borde. Hoy en día, el perro lobo irlandés sigue siendo una raza rara considerada vulnerable a la extinción. Y existe el temor de que su acervo genético simplemente no sea lo suficientemente diverso, como para que continúen por mucho más tiempo. Aún así, el hecho de que queden algunos puede deberse a Augustus Graham, un hombre que era realmente el mejor amigo de los perros. Pangolines perfectos Espera, retrocede. ¿Eso es un oso hormiguero con armadura? Cerca. En realidad es un pangolín. Encontrados en Asia y partes de África, estos animales blindados pueden pesar hasta 33 kilos y tienen una anatomía increíblemente extraña. Sus escamas exteriores están hechas de queratina, el mismo material del que está hecho el cuerno de un rinoceronte, por lo que son súper resistentes. Cuando se asustan, se enrollan en una bola, cubriéndose completamente para mantener a raya a los depredadores. Según los informes, la armadura de un pangolín es lo suficientemente resistente como para resistir la mordedura de un león. Sin embargo, eso no es todo. Los pangolines comen principalmente hormigas y pequeños insectos que viven en grietas difíciles de alcanzar. Por lo tanto, los pangolines han desarrollado lenguas largas y extrañas que pueden alcanzar 38 centímetros de largo. Eso es de alguna manera espeluznante y lindo. Aunque es posible que no hayas visto uno antes, este adorable animal es una de las criaturas más traficadas del mundo. Se cazan principalmente por su carne y escamas, que se utilizan como alimento y remedios caseros. Si bien no se conocen los números exactos en todo el mundo, más de 200.000 de ellos son capturados furtivamente cada año. Eso significa que, aunque hay 8 especies diferentes de pangolín, actualmente todas ellas están en peligro de extinción. Ese es el tipo de cosas que te hacen querer acurrucarte y llorar. Tierno cacapo En los bosques de Nueva Zelanda hay un animal a menudo llamado el loro búho. Aunque adorablemente actúa más como gatos búho. Esta ave gorda que habita en el bosque es el cacapo, la especie de loro más pesada del mundo, con adultos que pesan hasta 4 kilos. Alguna vez fueron una especie común en Nueva Zelanda, pero cuando llegaron los colonizadores, comenzaron a cazarlos e introdujeron nuevos depredadores en su hábitat. En la década de 1990 quedaban tan solo 51 cacapos en estado salvaje. Y aunque ahora hay más de 200, gracias a los esfuerzos de conservación sigue siendo un número críticamente bajo para una especie. Esto es especialmente trágico ya que se sabe que el cacapo es una ave encantadora, amigable y confiada. Son tan gentiles de hecho que cuando se sobresalen o se asustan, tienden a congelarse donde sea que estén. Lo que es aún más conmovedor es que el cacapo no puede volar, y solo usa sus alas para mantener el equilibrio y lanzarse en paracaídas después de trepar a los árboles. Su naturaleza dulce puede hacerlos parecer una mascota ideal, pero la mayoría de los loros tienden a vivir mucho tiempo, y el cacapo no es una excepción. Pueden vivir hasta 90 años en la naturaleza, por lo que incluso si están en peligro crítico, al menos los pocos que quedan estarán aquí un tiempo más. Aterradores tarceros Si alguna vez quisiste saber cómo se vería Baby Yoda cubierto de cabello, estás de suerte. Este primate diminuto y extraño es el tarcero, y se encuentra en Filipinas y en otras islas de sudeste asiático. Sus enormes ojos esmeraldas son su característica más llamativa, y son tan grandes que son del tamaño del cerebro de la criatura. A diferencia de la mayoría de los animales nocturnos, los tarceros no tienen un lente reflectante en la parte posterior de los ojos, que les ayuda a ver en la oscuridad. En cambio, simplemente han desarrollado ojos gigantescos y no reflectantes para absorber la mayor cantidad de luz posible. Razón por la cual se ven con los ojos tan abiertos y esbeluznantes por la noche. Si bien sus ojos son definitivamente su característica más distintiva, al ser depredadores tienen dientes afilados y puntiagudos y manos rápidas. Los tarceros pueden incluso girar la cabeza a 180 grados completos y saltar hacia atrás de un árbol a otro. Lamentablemente el tarcero está en peligro debido a la tala y la minería, además de ser vendido como mascota en el mercado negro. Solo quedan entre 5.000 y 10.000 tarceros en Filipinas. Puede que sientas lástima por ese animalito, pero imagínalo saltando hacia ti en la oscuridad con esos dientes y manos aspesundantes. Extraño Ibis Calvo Con una cabeza calva en forma de calavera, plumas puntiagudas de color negro azabacha alrededor de su cuello y un pico largo y delgado, el Ibis Calvo del Norte se parece más a un médico de la peste de la antigüedad que a un pájaro real. Esta ave antigua se encuentra en climas muy secos, como el Medio Oriente y el Norte de África, con registros fósiles de su familia que datan de hace 60 millones de años. Eso significa que los antepasados de este pájaro caminaban por la tierra solo unos pocos millones de años después de los dinosaurios. A pesar de que es un ave de tamaño relativamente promedio, con poco más de 76 centímetros de altura, cuando está completamente desarrollada, era enorme en la cultura del Antiguo Egipto, y las aves aparecían en gran medida en sus obras de arte. Algunos arqueólogos especulan que eran vistos como mensajeros del otro mundo. Con la apariencia de estas aves difícilmente puedes culparlas. Pero a pesar de que han existido durante millones de años, es posible que no dure mucho más. El cambio climático y el uso humano de pesticidas han reducido dramáticamente la población de aves, y ahora se cree que existen menos de mil en la naturaleza. Vaya, no es de extrañar que se vean tan sombríos. Increíble cerdo mangalitza Es posible que hayas oído hablar de un lobo con piel de oveja, pero ¿qué tal un cerdo? Esta criatura fina, fabulosa y esponjosa es el cerdo mangalitza, y al igual que una oveja, tiene una elegante lana que cubre su cuerpo. Nativos de Hungría, estos alegres cerdos son el resultado del cruce entre cerdos de granja regulares y la población de jabalíes de Hungría. El objetivo era crear una raza de cerdo que fuera gorda y grande, pero que no requiriera tanto cuidado como los cerdos normales. El resultado fue un enorme cerdo que producía grandes cantidades de carne, mucha manteca y un inusual pelaje rizado. Gracias a su pelaje, estos cerdos pueden prosperar al aire libre durante todo el año, incluso en el frío. Aunque la razón por la que probablemente nunca hayas oído hablar de ellos, y mucho menos visto uno antes, es porque también casi se extinguieron. En el auge de la agricultura industrial de mediados del siglo XX, la mangalitza se convirtió en un ganado menos importante. Requería mucho espacio y tiempo para crecer, por lo que los granjeros dejaron de criar cerdos mangalitza en favor de otras razas. Para la década de 1990, solo quedaban 198 cerdos mangalitza. Afortunadamente, el genetista con visión de futuro, Peter Thoth, rescató a los cerdos que pudo y comenzó a criarlos y protegerlos. Hoy Hungría produce alrededor de 60.000 lechones mangalitza al año. Esto significa que están fuera del alcance de la extinción, hasta que el mundo tenga ganas de tocino increíblemente sabroso, pero peludo. Adorables abuesos Si vives en el Reino Unido y actualmente no estás rodeado de cientos de nutrias, puedes agradecerle al sabueso cazador de nutrias. El sabueso cazador de nutrias es un perro grande criado originalmente en Inglaterra en el siglo XIII para cazar nutrias de río. Los perros eran muy efectivos en su trabajo ya que sus patas palmeadas, sus extremidades poderosas y sus colas los convertían en excelentes nadadores. Fueron criados para un propósito tan singular que hasta el día de hoy son mascotas difíciles, ya que no es fácil controlarlos una vez que detectan un olor que les interesa. Y al ser perros bastante grandes de alrededor de 67 centímetros de alto, tienden a requerir mucho ejercicio. Ah, y son muy ruidosos. La caza de nutrias fue prohibida en la década de 1960, después de lo cual muchos sabuesos cazadores de nutrias fueron tristemente sacrificados. Desde entonces la demanda de perros no ha sido muy alta y hubo menos interés en criarlos. Hoy en día se cree que quedan menos de 800 sabuesos cazadores de nutrias en el mundo. Estos perros parecen haber sido víctimas de su propia eficiencia. Delfín del río Indo Hay pocos mamíferos que sean tan raros, extraños e interesantes como el delfín del río Indo. Esta especie de delfín que solo se encuentra en las partes bajas del río Indo en Pakistán y el río Vis en India, y que puede crecer hasta 2.5 metros, tiene una dentición más afilada y desagradable que sus hermanos que habitan en el océano. La criatura tiene hasta 39 dientes en su mandíbula superior y un poco menos en su mandíbula inferior, que utiliza para atrapar de manera eficiente a su presa que habita en el río. También es único porque sus ojos son tan pequeños que es casi completamente ciego. Navegan produciendo sonido desde un bulto graso hacia la parte superior de la cabeza llamado melón. Cuando las ondas de sonido rebotan, el delfín las usa para crear un mapa de su entorno, como si estuvieran viendo con sonido. Esta ecolocalización es aparentemente tan precisa que pueden localizar un grano de maíz en el agua a más de 15 metros de distancia. Sí que usa su melón. Se cree que la especie se originó en el antiguo mar de Tethys, un océano que se secó hace unos 50 millones de años. A medida que el mar se encogía lentamente, los delfines se vieron obligados a sumergirse en cuerpos de agua cada vez más pequeños. Si eso no fuera lo suficientemente duro para las pobres criaturas, la construcción de represas y la contaminación han reducido aún más su número. Hoy se cree que solo quedan alrededor de 1.800 delfines del río Indo. Fantástica tortuga de caparazón alado Lo que estás viendo en este momento no es el relleno de un sándwich de queso a la parrilla que se derramó en las manos de alguien. Es un ser vivo. Esta es la tortuga de caparazón de aleta amarilla. Y es bastante única. El caparazón de aleta es una especie de tortuga que se encuentra en el sur de Asia y que se distingue por su caparazón de forma ovalada. Mientras que la tortuga de caparazón de aleta está actualmente marcada como una especie vulnerable debido a la caza furtiva, la caparazón de aleta amarillo es una variante aún más rara, que solo se ha visto unas pocas veces en la naturaleza. Está afectada por una rara mutación genética que produce la cantidad de melanina. El pigmento que colorea las células vivas que produce la criatura. No se sabe si se trata de albinismo, una falta total de producción de melanina, o leucismo, una falta parcial de melanina. Pero es el resultado final de una tortuga con una coloración amarilla distintiva. Es una vista muy rara, ya que solo se han encontrado dos en la India. Personalmente no puedo decidir si la tortuga se parece más a un trozo de mantequilla o a una rebanada de queso. ¿Deberían cambiarle nombre a tortuga de caparazón lácteo? Extraño urogallo de las artemisas Ahora este próximo animal es un verdadero espectáculo. El urogallo de las artemisas es lo que se llama un habitante obligado de la artemisa de Estados Unidos. Esto significa que no puede y no vive en ningún otro hábitat. Usan artemisa para esconderse de los depredadores, protegerse del clima severo y comen sus hojas y brotes. Puedes imaginarte correctamente lo que le sucederá entonces si la artemisa misma se ve amenazada. Lamentablemente, el desarrollo de la infraestructura energética ha dañado el hábitat del urogallo con el tiempo. Y la población canadiense ha disminuido en un asombroso 98% en los últimos 30 años. Y para 2013 también fueron erradicados 5 de los 16 estados de Estados Unidos en los que solían habitar. Pero a pesar de todo eso, los urogallos de las artemisas les gusta llamar la atención. Los machos de urogallo compiten por la atención de las hembras en un terreno conocido como leque. El pájaro se pavoneará por el lugar, resoplando e inflando un extraño saco en su pecho. Además, este baile e inflación crea un gorjeo verdaderamente único para impresionar a posibles parejas. Lo sé, estoy impresionado. Precioso tigre dorado Veamos, algo que suene tan dramático como tigre dorado en realidad no puede existir. ¿O sí? En serio, suena como el nombre de una vieja película de Kung Fu. Espera un momento. Lo sabía. Sin embargo, no te equivoques. Lo que estás viendo en este momento es un animal muy real. Estas hermosas bestias se llaman tigres dorados, tigre fresa y a veces, adorablemente, tigres a tigrados dorados. Como sea que los llames, son extremadamente raros y puede haber tan solo 30 en todo el mundo. Los tigres dorados tienen más blanco en el cuerpo junto con sus parches dorados y rayas mucho más claras que sus típicamente coloreados hermanos bengalíes. Aquí hay una tabla de colores útil en comparación con un tigre de bengala normal. Si bien tienen colores drásticamente diferentes desde todos los ángulos, siguen siendo igualmente majestuosos. Aunque no es una subespecie real, el tigre dorado tiene una coloración excepcionalmente rara de tigre cuya apariencia es causada por un gen recesivo increíblemente raro. Además de la diferencia de color, los tigres dorados tienden a ser un poco más grandes que sus contrapartes de color normal, con un pelaje más denso y suave. Tan hermosos como se ven solo recuerda. Estos gatos de apariencia tierna son en realidad máquinas de matar. Tortuga nariz de cerdo Lo siento, es solo que las narices inusuales de estas tortugas hacen que parezca que están constantemente presionando su cara contra el vidrio. La apropiada, aunque cruelmente llamada, tortuga nariz de cerdo se puede encontrar principalmente en las aguas dulces de Australia y Nueva Guinea, donde pueden crecer hasta 70 centímetros de largo y pesar hasta 30 kilos. También se les conoce como la mucho menos cruel tortuga de río voladora. Pero con una cara como esta nadie las llama así. Sin embargo, su inusual hocico es en realidad una herramienta de supervivencia. Permite que la tortuga saque la nariz del agua mientras el resto permanece sumergido en el agua, a salvo de los depredadores. Su olfato también les ayuda a buscar comida en las aguas turbias que llaman hogar. Lamentablemente, esta criatura en peligro de extinción se encuentra actualmente amenazada debido a su comercio ilegal en el mercado negro como mascota, y la venta de sus huevos como alimento. Me pregunto si eso es porque sabe a tocino. Gato Cabeza Plana Preferirías que te llamaran nariz de cerdo o cabeza chata. Algunos pobres animales simplemente no tienen suerte con estos nombres. Este es el gato de cabeza plana y se puede encontrar en países del sudeste asiático como Indonesia, Myanmar y Tailandia. La dieta de este gato consiste principalmente en pescado, y su forma inusual lo convierte en un gran pescador. Sus ojos azules, cabeza inclinada y orejas pequeñas son excelentes características para un animal que quiere sumergirse rápidamente en el agua y emboscar a los peces desprevenidos. Las muelas del gato también son más grandes y afiladas que las de muchos otros felinos, lo que significa que pueden masticar y sujetar peces resbaladizos con facilidad. El gato de cabeza plana también tiene pies completamente palmeados. Si puedes creerlo, otra especie de gato recibió el nombre del gato pescador primero, por lo que nuestro amigo aquí se quedó con el ridículo nombre de gato cabeza plana. Los científicos pueden ser tan crueles, pero otros humanos pueden ser más crueles. De manera devastadora es una de las especies de felino más amenazadas del mundo, ya que más del 70% de su hábitat pantanoso natural se ha convertido en plantaciones y tierras de cultivo. Se cree que queda menos de 2.500 en estado salvaje, y este número está disminuyendo rápidamente. Este gato podrá tener suerte con los peces, pero no con su apodo. Terrier Dandy Dimon Conoce el fabulosamente llamado Dandy Dimon Terrier. Si por el nombre no lo adivinas, estos perros son muy, muy británicos. Criados en la década de 1700 para cazar animales pequeños, estos perros fueron originalmente llamados Terriers mostaza o pimienta, debido a su coloración única. Su nombre elegante les fue legado por el autor británico Sir Walter Scott, quien escribió sobre un granjero llamado Dandy Dimon que tenía seis de los pequeños virbones, Con una altura de hasta 28 centímetros y un peso de hasta 10.9 kilogramos, estos pequeños Terriers son innegablemente lindos, pero lamentablemente el Dandy Dimon Terrier es conocido como uno de los perros de raza pura más raros y en mayor peligro de extinción de todo el mundo. En 2015 solo nacieron 79 Dimon en el Reino Unido, con muchas especulaciones de que el perro ahora está más cerca de extinguirse que el famoso panda en peligro de extinción. La razón de la muerte del pequeño perro es tan simple como triste, únicamente ya no es popular. En este momento los perros de diseño y los cruces elegantes como Labradoodles o Cocker Pooze están de moda. Ya nadie quiere a estos pequeños Dandy. ¿Pero alguna vez considerarías darle hogar a uno de estos cachorros? Házmelo saber abajo en los comentarios. Tortuga de caparazón blando Si tuvieras que nombrar un hecho que te venga a la mente sobre las tortugas, ¿qué sería? Creo que la mayoría de la gente respondería que tienen caparazones redondos y duros. En el caso de la tortuga de caparazón blando, sin embargo, es todo lo contrario. De hecho parecen un panqueque. Un panqueque plano y carnoso. Esta es la tortuga de caparazón blando de cabeza estrecha, y se encuentra principalmente en los ríos de Pakistán e India. Aunque sus tasas de reproducción son bastante altas, la tortuga se vende ampliamente en el mercado negro asiático, con fines alimentarios y medicinales. Y, si su venta no se regula, corre el riesgo de extinguirse en un futuro no muy lejano. Si aún no pensabas que esta cosa era rara, también puede crecer hasta un metro de largo. Eso es básicamente lo suficientemente grande como para surfear. Aunque no lo parezca, esta extraña criatura en realidad tiene un cuello bastante largo. Se cuelga en el fondo de los ríos apoyándose contra el suelo. Cuando un pez de aspecto sabroso pasa nadando, rápidamente extiende su cuello y lo engulle. ¿Te imaginas lo indigno que sería ser comido por esta cosa? Lo siento, pero cuando se trata de la apariencia de esta cosa, simplemente no hay forma de hacerla menos desagradable. Encantador dugongo Estos cuerpos flotantes, hermosos y bulbosos pertenecen al único dugongo. Estas criaturas regordetas y juguetonas se pueden encontrar en las aguas del Indo-Pacífico, pero principalmente cerca de las costas del norte de Australia. El dugongo está catalogado actualmente como vulnerable a la extinción debido a la pérdida de hábitat y su larga historia de caza para obtener carne y aceite. Uno de sus parientes cercanos, la vaca marina Stellar, ha sido cazado hasta la extinción. Los dugongos han sido apodados vacas marinas por sus cuerpos grandes y voluminosos y su hábito de pasar el día pastando hierba marina. Hablando de eso, se necesita mucha hierba marina para que los dugongos conserven su saludable forma de reloj de arena. Dado que los adultos suelen pesar más de 249 kilos, el dugongo comerá hasta 41 kilos de pasto marinos al día, lo que equivale a comer 6 bolas de boliche cada 24 horas. Tampoco come nada más, estos gentiles gigantes son estrictamente herbívoros. Aunque los dugongos están estrechamente relacionados con los manatíes, su pariente terrestre más cercano es extrañamente elefante. Puedo ver el parecido familiar. Espantoso gavial Si bien son una de las especies más grandes de cocodrilo que existen, los gaviales podrían ser uno de los reptiles más extraños pero menos conocidos. Los machos de la especie pueden alcanzar hasta 6 metros de largo, aunque eso no es lo que los hace destacar. Sus hocicos delgados y extraños no solo son para mostrar, son un equipo especializado diseñado para sus dietas. A diferencia de los caimanes y los cocodrilos, los gaviales comen principalmente peces y criaturas debajo del agua. Como su presa es más escurridiza y ágil, los gaviales han evolucionado para ser rápidos y reactivos. Si bien sus hocicos delgados significan que su mordida no es tan poderosa, pueden atravesar el agua y nadar mucho más rápido que un caimán o un cocodrilo. Alguna vez se encontraron en Bangladesh, Bhutan, India, Myanmar, Nepal y Pakistán. Sin embargo, desde la década de 1940, la destrucción progresiva de su hábitat ha hecho que sus poblaciones disminuyan hasta en un 98%, con alrededor de 250 en estado salvaje en India y Nepal. Wow, es difícil ver por qué está sonriendo esta criatura. Tortuga de cuello de serpiente de la isla Roti La tortuga de cuello de serpiente de la isla Roti es una criatura extraña con un nombre que, irónicamente, encaja perfectamente con la melodía del tema de las tortugas ninjas mutantes adolescentes. Estas diminutas tortugas tienen un caparazón que puede medir poco más de 23 centímetros de largo, pero sus largos cuellos pueden tener la misma longitud que sus caparazones. Otras tortugas de cuello largo de esta especie, como la tortuga de caparazón ancho, usan estos cuellos hilarantemente largos para morder y abalanzarse sobre las presas que pasan. Sus cuellos son tan largos de hecho que, en realidad, no pueden retirarlos por completo dentro de sus caparazones. En su lugar, tienen que guardarlos a un lado. Un poco anula el propósito de tener un caparazón defensivo si tienes que presentar tu cuello a un depredador potencial, ¿no? De todos modos, solo se puede encontrar en la isla Roti en Indonesia. Los ojos brillantes, la carita linda y el cuello largo de esta tortuga han trabajado en su contra. El animal es demasiado encantador y extraño, y tiene una gran demanda en el comercio internacional de mascotas. Esto ha llevado a la extraña tortuga al borde de la extinción en la naturaleza. Aunque se desconoce cuántas siguen vivas actualmente como mascotas, esas tortugas no se reproducirán exactamente ni aumentarán su población salvaje. ¡Qué loco! Bueno, ahí lo tienes. Una colección de curiosas criaturas, todas balanceándose en el borde. ¿Qué animal fue tu favorito? ¿Alguna vez has tenido la suerte de ver a una de estas criaturas en peligro de extinción con tus propios ojos? Si te sorprendió toda esa información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.